muy buenas chavales en el capítulo de hoy os voy a mostrar cómo crear una escena para grabar un gameplay con fondo croma es decir algo como esto como veis se ve el juego en pantalla completa y la imagen de la webcam en una esquinita pero no en un recuadro sino con fondo transparente esto se consigue con un fondo croma cuando croma verde o azul cuando croma bueno pues fondo croma colocado como veis no ocupa toda la pantalla pero tampoco es imprescindible después veréis cómo solucionar esto vamos a ver cómo se hace bueno pues vamos a crear una nueva escena para que veáis cómo se hace recordaréis que era aquí creamos una nueva escena por ejemplo prueba croma bien primero vamos a añadir la fuente de capturar la pantalla captura pantalla aquí la tenemos yo uso de capturar toda la pantalla porque en el momento que abra el juego pues la pantalla será el juego y ahora vamos a adjuntar la de la webcam dispositivo captura de vídeo como ya tengo creado el de la webcam le doy aceptar aquí tengo el de la webcam y ahora simplemente falta aplicar el croma y recortar la imagen primero vamos a aplicar el croma botón derecho filtros y como veis ya tengo aquí dos creados que son los que uso yo pero vamos a crear uno nuevo fondo croma bueno fondo croma está mal traducido pero bueno se entiende es croma vamos a poner croma verde por ejemplo bueno vemos que nos aparece seleccionado por defecto verde pero yo os recomiendo que sea el color del croma que sea lo mejor es desactivar el este le damos a custom le damos a seleccionar color pick screen color entonces así como veis veis que aquí va cambiando el color de dónde está el ratón pues seleccionamos un color que no sea ni muy claro como aquí ni muy oscuro como aquí uno intermedio quizá por aquí se vea un pelín de sombra no es ni muy claro ni muy oscuro picamos ahí aceptar volvemos a activar el ojo para ver en tiempo real porque si lo tuviéramos si lo tuviéramos activado se vería ya transparente nos dejaría seleccionar el color por eso lo desactivamos y ahora modificamos la selimitud hasta donde veamos que queda mejor entonces aquí afecta al brazo tal por aquí por aquí sea donde queda mejor aquí se ve algo de sombra pero bueno en mi caso en concreto me da igual porque voy a recortar la imagen por aquí altura del cuello más o menos ya que esto no se va a ver suavidad pues es ir trasteando probando vemos que si le damos más empiezo a desaparecer si le doy a menos se ve grano entonces ajustar más o menos donde quede bien justo antes de que se aparezca el brazo quizá ahí reducción de vertido de color clave pues ir trasteando qué pasa si le damos al más que se nos ve blanco y negro si le damos al menos pues que se ve en color entonces que hará pues de saturar los colores no dejo por aquí más o menos opacidad obviamente queremos salir opacos del todo no queremos salir transparentes como sería esto queremos salir al 100% de opacidad contraste pues aquí nos deja modificar el contraste y luminosidad del resultado de la imagen recortada entonces lo ponemos a nuestro gusto por ahí más o menos luminosidad lo mismo más claro más oscuro así mismo y gamma lo mismo más o menos lo voy a dejar por aquí cerrar el croma ya estaría aplicándose como veis podría mejorarse si podría mejorarse la mejor forma de mejorar un croma es iluminar el croma eso es mano de santo siguiente paso vamos a recortar nuestra imagen y encajarla abajo a la derecha entonces filtros ahora lo que voy a hacer es aplicar el filtro de recortar acolchar le voy a poner aquí recorte por ejemplo y a ver vamos a ir acortando por la izquierda yo que sé 500 sí o menos quizá por arriba lo voy a dejar porque hay margen derecha otros 500 quizá abajo más 500 demasiado pues menos voy a ir bajando más o menos hasta aquí tampoco quiero que se vea mucho más no me aporta que se vea más no me aporta nada a la imagen en el final simplemente que se vea careto como reacción o de ¡ah! va matado ¡ah! cabrones lo dejamos así cerrar y ahora encajamos la imagen en la esquina y la rescalamos al tamaño que nos interesa por ejemplo tal que así y eso sería todo aquí se vería la imagen del juego y nosotros en la esquina ahí jugando ¡ah! me han matado ¡oh! y esto es todo así es como grabo yo los gameplays de pc que también se podría grabar de xbox, de play, etc. switch, lo que sea en ese caso en fuente en vez de elegir grabar pantalla pues elegiríamos grabar la capturadora y ya está espero que os haya servido de ayuda recordad compartir el vídeo con todos nuestros colegas y si no quieres que te pique ¡dale al like! ¡ah! 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 ¡ah!